Tras comparecer ante la jueza, el acusado ha ingresado de nuevo en prisión. Fue detenido el sábado por agredir con arma blanca a su pareja y a una amiga de esta. En el procedimiento llevado a cabo en el juzgado de violencia sobre la mujer de Jaén Capital, se especifica que la noche del sábado, el acusado acudió a la vivienda de la amiga de su pareja, donde estaba esta con sus dos hijos menores. Aunque consiguió huir a la calle, la persiguió hasta golpearla y herirla con un cuchillo, necesitando tratamiento médico y puntos de sutura que tardarán en curar al menos tres semanas. Sin embargo, la pareja del agresor no ha querido denunciar. Pero se ha actuado correctamente por parte del juzgado en cuanto a agotar toda la investigación. Se ha hecho en un tiempo récord. Se han hecho los informes periciales de sanidad de las lesiones, tanto de la víctima como de la amiga. Se ha hecho la declaración de los testigos y, a pesar de que la víctima no declare, se puede llevar a juicio porque existe prueba suficiente. El juicio oral se ha fijado para el 5 de septiembre y la Fiscalía lo acusará de un delito de agresiones con las agravantes de reincidencia y parentesco. Se le solicitan cinco años de prisión, así como seis años por encima de la pena privativa de libertad que recaiga, de prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima, de comunicarse con ella y con sus hijos, prohibición también de acercarse a sus hijos, así como seis años también por encima de la pena privativa de libertad que recaiga, de prohibición de entrar en Jaén, de residir en Jaén o de permanecer en Jaén. El abogado defensor pedirá rebajar la pena por los problemas de dependencia del acusado de consumo de cocaína y heroína.